Bueno, nos vamos en Casa de las Noticias. Godínez, buenos días, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien, gracias. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y pues, hoy vimos los reportajes sobre las necesidades que tienen los municipios y los habitantes en cuanto a luz y diferentes cosas. Y vamos a platicar que en el Reino Unido se realizó un estudio sobre lo importante que es tener parques y áreas verdes en las comunidades porque esto te ayuda a bajar muchísimo el estrés y la fatiga emocional. Especialistas en psicología ambiental hicieron un estudio y le pusieron electroencefalogramas a diferentes personas y las pusieron a caminar durante 25 minutos. Los electros reportaron cómo iba bajando el estrés y la ansiedad de la gente al estar en un área verde, en áreas donde hubiera árboles, donde estuviera tranquilidad y hubiera paz. Esto es muy importante para la gente y al igual un estudio realizado por una organización canadiense no gubernamental que se llama Ciudades 880 señala que todas aquellas ciudades que tienen grandes espacios de áreas verdes, parques o que cuidan estos sectores para que la gente pueda salir a andar en bicicleta y pueda caminar, sube mucho la plusvalía y también la derrama económica porque hay mucha gente que se viene a vivir a estas ciudades. En el caso del municipio de Monterrey y su área metropolitana, bueno, pues es importante que nosotros como ciudadanos cuidemos los parques, cuidemos las áreas verdes, plantemos especies de la región y algo muy importante, que protejamos los árboles que están en nuestras banquetas. Entonces, recordemos que no son de nuestra propiedad. El que esté enfrente y que le hayamos puesto agua no quiere decir que tenemos el derecho de mutilarlo, de podarlo o cortarlo o tumbarlo en algunas veces. Es propiedad del municipio y de toda la gente. Y bueno, pues quiero aprovechar también para decirles que nos vean ahorita a las 11 en En Casa, una breve corta temporada que tenemos y pues muchas gracias. Gracias. Oye, por cierto, eso es lo de los árboles en frente de tu casa, pero sí es responsabilidad cuidarlos, ¿no? Es responsabilidad de que lo cuides, pero no es responsabilidad de que después por necesidades personales, lo vayas a quitar nada más porque a ti se te antojo. Gracias, Memo. Al contrario, gracias a ustedes.